Señorita, ¿se siente bien? Parece que Joel tendrá un golpe de suerte en el amor. ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Y ella descubrirá la infidelidad del hombre que ama. ¡Julie! ¡Eres un sinvergüenza! ¿Cómo pudiste estar tan falso conmigo? Julie, por favor explícame qué pasa porque no estoy entendiendo nada. Me engañaste con Ana Lucía. ¡Con mi amiga! ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.